¿Señor Rivas lo sorprendió la noticia? Bueno, lógicamente me sorprendió y sorprendió a toda la intervención, pues no teníamos ninguna versión sobre tal hecho. Perdón, yo me expresé mal, ¿la noticia o el rumor? Bueno, no sé si es noticia porque, no sé, darle carácter de noticia sería tener una información oficial, la única información oficial que hemos tenido en el día de ayer ha sido que la Presidencia de la Nación, por intervenir a la Secretaría General, nos comunicó que a partir de la fecha, la vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional de la AFA se iba a hacer a través del Ministerio de Bienestar Social. ¿Cuál es el último contacto que tiene la intervención del fútbol argentino con el Gobierno Nacional? Bueno, el último contacto ha sido el que tuvo la semana próxima pasada el doctor Oneto Gaona con el Secretario General de la Presidencia, el general Panulo. ¿Se puede afirmar, señor Rivas, que el doctor Oneto Gaona continúa siendo el interventor de AFA? Bueno, no es una afirmación, es un hecho real. Vale, ahora no sabemos si realmente en este momento tendrá alguna comunicación o habrá alguna comunicación, pero oficialmente todavía no conocemos nada. ¿Tiene en su escritorio algo firmado o con fecha del 3 de junio de 1971 de Presidencia de la Nación? Bueno, es la nota donde nos comunican eso que la vinculación se hace a través de Bienestar Social, nada más. ¿Se ha dado inclusivo a conocer nombres de posibles reemplazantes del doctor Oneto Gaona? Sí, así lo hemos leído todos en los órganos periodísticos de nuestra ciudad. ¿Cree que esta noticia puede de alguna forma ser negativa para el normal desenvolvimiento de AFA? Bueno, no sé si la palabra es realmente negativa, pero sí, lógicamente, entorpece el normal desenvolvimiento. En este momento estamos preparando todos los actos, todos los homenajes, agasajos, etcétera, que se le va a hacer al Comité Ejecutivo de la PIPA. De todas maneras, yo entiendo que si viene otro hombre, tendrá el mismo sentido que nosotros en cuanto a eso. El Comité Ejecutivo de la PIPA debe ser recibido con el mejor de los agasajos y debe ser atendido en una forma tal que la PIPA tenga el pleno convencimiento que la República Argentina está en condiciones óptimas de organizar un mundial como cualquier otro país del mundo. Yo creo que eso es lo más importante y sea quien sea el interventor o presidente de AFA, en el momento que llegue el Comité Ejecutivo, debe tener en cuenta que lo primero que debemos lograr es la imagen de nuestro país y después el fútbol y las personas. ¿El interventor de AFA fue llamado a residencia? No, señor, no ha sido. ¿A bienestar social? Tampoco. Gracias, señor Rivas. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.